Estas entrando a Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenido. Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Soy Piel Adentro y esto es Se Desnuda la Piel Podcast en su jueves de sexo. Ay, productor, deje de mostrarme esas cosas. Muy bien, productor, retírese, por favor. Deje paso a su alter ego, el señor Oscox. Hola. Oiga, Oscox, lo fue muy entretenido. Platíqueme qué está haciendo. Déjeme en paz que acabo de encontrar chatubarte, chatubarte. Ah, masturbarse mientras chateas en línea, ¿eh? Dios santo. La realidad supera la fantasía. A ver, platíquenos de qué trata este sitio. La democracia ha llegado al sitio web. Ya no son esas supermodelos infladas de las tetas y de las nalgas con los labios totalmente a punto de reventar de colágeno. No, eso ya se acabó. Aquí tengo a una que parece mi vecina que vende tamales, que pesa más o menos como 120 kilos. Y está todo dado. Está en una sala de chat en la cual usted se puede meter y darle instrucciones bastante específicas de qué hacer con su dedo, qué hacer con su dildo. Y ella le mostrará el ano, la vagina, la boca. Realmente estoy sorprendido de este sitio. Si es un poco más extraño, tenemos a Diane Love, que trae un biberón en la boca, trae un moño y el coño a flor de piel. Un chupón. Así es. También tenemos a este hombre que tiene un pene flácido. Ella está jugando con él y que no pasa nada. Hay que mandarle mensajes de decirle, duro, duro, arriba, arriba, duro, duro, arriba, arriba. ¿Usted le va a mandar mensajes? Desafortunadamente no es mi tipo. Amigos, hoy les estamos compartiendo, ya que nos quedamos picados la semana pasada, con estas páginas. La verdad es que esta página me la compartió un buen amigo por el chat. Me dijo que la visitáramos. Y pues la verdad que creo que el productor está muy complacido. Y el Oscos también. Hay grupos transsexuales, parejas, hombres, mujeres y hay otra cosa que no sé qué sea. Ah, un show en grupo, orgías. ¡Wow! Aquí como ven, del lado izquierdo está el sitio del chat en el cual uno puede amablemente mandarles sugerencias. Métete el puño, vente en la boca, escúpelo. Bastante tiernos. Oiga, qué lindos. Cualquiera puede ser de director de cine en este chat. Sí, pero hay reglas. Por ejemplo, no hay que poner spam. No insista en que la anfitriona de la cámara haga lo que usted le está ordenando. No se pueden anunciar otras salas o sitios web. Y evítese conflictos. Eso es todo. Ah, pues qué básico, ¿no? Simple, buen comportamiento y pues cosas lógicas, ¿no? En una sociedad civilizada como la nuestra. Hay una parte adicional que nunca lo había visto que es, este, transmítete a ti mismo. Todos aquellos que pensaron que no podían tener sus cinco minutos. De fama. Como decía Andi, igual lo han podido conseguir. Hoy, si se conectan a chatubarte, chatubate, chaturbate, 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 como mastúrbate, perdón. Ajá. Es http2.diagonal, diagonal, es punto chaturbate. En línea. Para masturbarse en línea. Tiene un acceso que dice, transmítete a ti mismo. Se conecta, se da de alta con un, este, correo. Ya puede darnos show a todos los que quieren ser conocidos en este mundo bellaco. Pues lo pueden hacer sin ningún problema. ¡Wow! Obviamente no le van a pagar nada. ¡Oh, no, no, no! Pues como voy a dar mi show ahí, Dominatrix, sin que me den ni un pesito, pues está cañón, ¿no? Yo creo que la esencia de todo esto que hemos estado tratando de redondear con el porno 2.0 es que la gente se aburre ya de su sexualidad. Las prostitutas, aparte de caras, pueden contraer o tener enfermedades venarias, venerias, perdón. Las amantes son buenas siempre y cuando uno... Y venarias en ciertas áreas también. Siempre y cuando uno tenga una cartera gorda o tenga mucho tiempo libre. Esta es una opción distinta, como hemos platicado ya de los chats en línea, en los cuales, este, se seducen, se conocen y se masturban teniendo en cuenta un desconocido. Existe la cosificación para que no se tenga complejo de culpa y solamente es el deseo puro y explícito. Y ahora este sitio pues va un poco más adelante, ¿no? Ya se puede uno transmitir en línea por toda la comunidad de la web y poder ser un artista porno por 5 minutos o lo que usted tenga en mente para montarles un show aquí a la respetable audiencia de Chau. Chau, Chau, Barco. Chau, túrbate, como más túrbate. Pero C-H-A y es un sitio español. Por otra parte, creemos que todos estos sitios responden a diferentes parafilias dentro de la mente de las personas, algo que ya habíamos tratado. ¿Entre ello el tema de ser una imagen de autoridad para alguien? Las fantasías anales, el deseo de los cuerpos ajenos. Por ejemplo, esto también está muy ligado a los famosos cuartos oscuros. ¡Oh! Esos cuartos oscuros es una leyenda urbana. ¿Existen en algunos sitios de la ciudad? ¿Existen, Oscar? Yo tengo un amigo homosexual que falleció porque era adicto a esos cuartos oscuros y contrajo SIDA. Por supuesto que existen, yo estoy haciendo esa afirmación. El gran temor de los cuartos oscuros es que es el sexo irrefrenable. Nadie lo ve, nadie lo juzga, no importa sus características y ahí se exponen a sufrir absolutamente todo el placer, todo el dolor y todas las enfermedades habidas y por ahora. Es un riesgo muy alto, pero también es un desenfreno total. Sí, es complicado. Los cuartos oscuros, pues obviamente son lugares donde se pueden disfrutar muchas cosas, pero también saliendo de ahí, pues no sabes si en realidad esta persona se puso el condón, no se lo puso, ¿cómo fue? Sí, así es. Entonces, por ejemplo, dentro de las fantasías bugas, algunas son las de ser penetrado analmente. El problema con esos hombres que tienen esas fantasías de ser penetrados no es que sean homosexuales, simplemente es un área con mucha sensibilidad, la cual nuestros cánones machistas, sociales, ortodoxos y de occidente lo ven muy mal, como un acto de debilidad. Y de repente tienen la oportunidad de entrar a un cuarto oscuro donde pueden darle salida de esa fantasía. Yo creo que aquí lo ideal es hablarlo con la pareja, platicarlo mucho y decirle realmente y sincerarse sin perder esa masculinidad. Y también recuerden que es un compromiso con su pareja mantener su salud mutua. Bueno, finalmente para eso existe el condón, el cual siempre hemos recomendado que te usen, porque pues es indispensable. Y más en estos tiempos, ¿no? En los cuales pues deseas a lo mejor tener una vida sexual más diversa, pues sí es importante que te protejas. Sí, otro mito que hemos encontrado es que se dice que mucho que las películas eróticas, pornográficas, solamente son para los hombres, pero en realidad de cada tres mujeres a una le excita ver una película pornográfica. El sexo entre mujeres, aparte de ser una fantasía de poder de los hombres, también les gusta a las mujeres porque se ponen en el papel de la sensación. Una mujer que sea completamente heterosexual empieza a disfrutar la sexualidad, o se empieza a excitar al rememorar sensaciones que ella misma ha tenido. La diferencia de un hombre, cuentan quienes han vivido esto, es que es más sutil, los besos son más profundos. ¿Con la piel? Sí, de hecho, el tocar una piel femenina no se compara en absoluto a una piel masculina. Ni siquiera, o sea, besar, acariciar, rozar, tocar, y pues mucho menos un coño no tiene nada que ver la piel del cuerpo de una mujer con la piel de un hombre. Son distintas texturas, pero definitivamente pues esto correspondería al ámbito de las fantasías, ¿no? Y de esos deseos que, pues no por llevarlos a cabo quiere decir que uno sea bisexual o homosexual, simplemente se llama diversidad. Sí, como decía usted, no terminamos de hacer esa nota acerca de las figuras de autoridad. Muchas mujeres sobre todo tienen la fantasía con su profesor, con su jefe, y sufren... Ay, no, no, cálmese, 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 con su profesor, con su profesor. Con su profesor o con su jefe, realmente el mundo de las mujeres es muy diverso. Sobre todo, es un proceso, es un mecanismo curioso. Entre más son rechazadas, pueden tener más excitaciones a personas, porque tratan de igualarlo a través del coito. En el coito se igualan, en el coito lo vencen, en el coito puede de alguna manera tener esa sensación de poder que ella no tiene. Entonces es una variante también, porque hay ciertas mujeres que buscan hombres mayores con ciertas características, o porque hay mujeres que siempre terminan enganchándose con su jefe o con su maestro. Son fantasías muy profundas que desarrollan y que de alguna manera lo hacen ellas para compensar algo que les falte en su personalidad. Bueno, de entrada, pues sí. El tener este tipo de fantasías con alguien mayor y el lograr que esta gente sea del poder, pues definitivamente tiene mucho que ver con esa igualdad que se busca. Y por otra parte, vemos quienes nos gusta más bien tener cosas con gente con la que admiramos, ¿no? Por ejemplo. Es como llevarse un souvenir con uno. Hay de todos, son las famosas grupis. Yo tengo congéneres que me dicen que ya no se relacionan con mujeres de nuestra edad, porque ya sus hijas, porque ya son abuelas y que prefieren a sus hijas. Es absolutamente lo mismo. Bueno, una mujer de cuarenta y tantos años que se relaciona con un hombre de cuarenta y tantos años significa un reto, significa un compromiso y significa igualdad. Claro. La ventaja de enamorar o de alguna manera seducir a una chica de 18 años es absoluta. Es poder disfrutar de un cuerpo, de una relación en la cual se va a llevar el control y en la cual se van a poner las reglas. Y eso para algunos hombres es muy ventajoso, sobre todo porque pueden hacer absolutamente casi todo. Entonces, me han dicho mis congéneres de edad... Ah, ¿le han dicho? Ah, sí, me han dicho que no anden con las chicas de su generación porque ellas son abuelas, que prefieren a las hijas. Lo cual implica, bueno, sí una fantasía, pero también un compromiso, ¿no? Más bien, que no hay compromiso. No, sí un compromiso, ¿a qué me refiero? En el sentido de que tú puedes dañar a esa otra persona en su crecimiento y en su desarrollo. Porque finalmente tú ya eres una persona formada y ella, pues no. Es un abuso, es un abuso de estos hombres hacia una vida que está en formación, hacia una chica que está apenas abriendo los ojos a todo este terreno. La mayoría de las veces, hay otras veces que las chicas son las que llevan el control y usan a mis congéneres de edad como chivos expiatorios realmente. Son los patrocinadores. Ah, mire usted. Muy interesante. Amigos, el mundo de las fantasías es vasto. En realidad no se imaginan ustedes toda la clase de cosas que se pueden encontrar y las cosas que le pueden excitar a alguien, desde rozarse con una rodilla, frotarse hasta llegar al orgasmo, hasta, ¿qué otras cosas, Oscar? Recuerde que hicimos un programa acerca de las parafilias sexuales, donde había aquellos que se excitaban con los pies, los que se excitaban viendo pelota, los que se excitaban con los sillones. Entonces realmente no se sientan solos. El mundo está lleno de gente con fantasías bastante coloridas. Lo importante es que encuentren cabida. La internet tiene su parte oscura, que es la pedofilia, que es el acoso, que es de alguna manera el chantaje y la extorsión. Tengan cuidado con eso. Pero si ustedes están libres de eso, pues hay infinidad de salas. Obviamente recuerden que tienen que ser mayores de 18 años. Una pregunta dificilísima que hace el internet siempre. ¿Eres mayor de 18 años y nada más les das un clic diciendo que sí? Ya tiene abierto el paraíso para la masturbación constante y sonante. Sea hombre, mujer, travesti o lo que sea. Aquí lo importante es que disfruten y sean responsables de sus cuerpos y de su tiempo. Sí, como siempre, sano, seguro y consensuado. Nosotros, lo hemos dicho muchas veces, no somos expertos. No nos las damos de psicólogos ni sexólogos. Somos personas interesadas en el sexo. Interesadas en compartir. Interesadas en hacer conciencia primero con nosotros y luego con ustedes. Digo, el sexo es importante y determinante en la vida de cada uno de nosotros. Pero debe ser con responsabilidad. Y con placer. No olvídense de la responsabilidad. El placer es primero. La culpa es después. Pero yo preferiría que fuera primero con placer y después con responsabilidad. Definitivamente. Estoy total y completamente de acuerdo con usted, productor. Y por cierto. Por cierto, ¿se le olvidó el guión aquí a piel? No, se me olvida. Lo estoy viendo. Estoy viendo si usted está reaccionando. Yo estoy al tanto, al tanto. Es que estoy buscando algo aquí en la internet. ¿Pero qué creen? Que no me dejó hacer lo que yo quería hacer. Qué fea cosa. Este problema de tener un IOS. Ah, miren, sí es cierto. Sí me va a dejar. Ahora aguanten. A ver si les puedo compartir algo. Que publique hace algún tiempo. Y que me gustaría compartirselos. Pero pues dejen que se carguen. Sí, amigos. El tema de las fantasías es complejo. De repente uno podría sentirse muy culposo. Por responder a tal o cual expectativa de uno y de otros. Pero el asunto es aprender y conocerse. A ver, productor. Aquí las cosas son simples. En las estaciones del metro, en lugares públicos. Yo lo vi ahí en Prashus. Una tienda de erótica. En el metro, no, en el suburbano hay otra tienda de erótica. Empiecen con lo sencillo. Si la rutina con su pareja se vuelve a hacer. Más bien, si el sexo con su pareja se empieza a hacer rutina. Pues céntrense a una tiendita de esa. Empiecen con lo simple, lo sencillo. Lo que no les cause ruido. Lo que no les causa más que placer. El mundo es uno. La vida es muy corta. Disfruten lo que tengan. Y recuerden, hay muchísimas cosas que hacer en la intimidad. Siempre y cuando tengan la disposición de ser sinceros y disfrutar. Definitivamente que sí. Pues esto no bajó. Y como yo la verdad no estoy muy familiarizada con mi navegador. Porque he de presumir las que ya tengo el lío 7. Y entonces la pena lo estoy probando, queridos amigos. Ay amigos, si supieran lo excitante que es para mi poder. Para algo como esto. Es como una masturbación. Pero bueno, creo que habrá gente que me entiende. Habrá gente que me juzgue. Pero no me importa. No me importa. Esto es excitante. ¿Qué quieren que les diga? Amigos, un abrazo muy grande. Oscox, respíraselo. Los veo ahí en Chotubiarte. Xatúrbate. Xatúrbate. Mastúrbate. Pero disimulado. Xatúrbate. Sale. Gracias al querido amigo AC por habernos recomendado este sitio. Y por abrir sus preferencias en cuanto a lugares de internet. Quería compartirles un poema por ahí que se llamaba Chati y nosotros. Pero pues se los dejaré añadido al podcast para que lo escuchen. Un beso muy grande. Despido el podcast, por favor, señor Oscox. Un programa más. Con esto llegamos al programa 1400. Les informamos que próximamente celebraremos nueve largos años de esta ardua tarea de llevarles servicios sociales, de redes sociales. Tenemos preparadas varias sorpresas, pero sí quiero tomarme este instante para hablarles de la patrona, que no está aquí. Está nada más pielecita, pero la patrona, que es Claudia Contreras, ya va a cumplir nueve años haciendo este servicio social. Que a veces es transgresor, a veces es depresivo, a veces es hilarante, pero es una lucha constante. Ya les informaremos. Y un abrazo a Claudia donde quiera que esté. Seguramente debe estar haciendo algo que solamente ella sabe hacer. Mientras no olvide... Lavar su ropa. Es una mujer de casa. Ah, por cierto, este... Ya no hay agua, se acabó el jabón. Le vamos a... Le agradecemos a la taberna... Galáctica. Galáctica. Por la entrevista que le hizo a Claudia Contreras. Ella pues abrió su corazón y se desnudo completamente, porque es una persona sin reservas. Sin embargo, quedó de entrevistar a piel adentro, pero no fue posible por causas de fuerza mayor. Sin embargo, a lo mejor me tuvo miedo a un productor. No lo sé. Pero bueno, es una entrevista pendiente. Muchas gracias por la difusión, por agregarnos al Twitter y por darnos tiempo. Este espacio lo compartimos con ustedes. Nosotros somos gente como ustedes y lo único que queremos es tener un punto en común. Lo que quieran decirnos, reclámenlo, escríbanlo, agradezcanlo. Estamos abiertos. Es arroba piel adentro en Twitter. Pieladentro arroba gmail punto com. El mío es arroba oscox y oscox arroba gmail punto com. Los invitamos a que pasen por la página de Claudia Contreras de EYEN. Y esos serían todos los comerciales. No tenemos más. Hay más comerciales. Ah, sí, vamos a tener una serie de entrevistas con gente bastante interesante. Va a ser bastante divertido esa semana. Creo que va a ser un trabajo. Tenemos que celebrar estos nueve años de trabajo arduo y continuo. Yo tengo menos tiempo hasta que me contrataron, pero Claudia Contreras ya lleva nueve años. Entonces es algo que tiene muchas anécdotas que contarnos. Ya le daremos tiempo para que nos dé una entrevista. Sí, porque Claudia normalmente cobra por las entrevistas. Entonces. Como todas las divas, eso en qué me va a ayudar, dónde lo voy a vender y en qué parte de mi currículo lo voy a poner. Por supuesto. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente jueves. Cuídense amigos. Un beso muy grande. Deliciosos orgasmos. Y chatúrbate. Au. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video